Hola, ¿qué tal? Soy Domenech de Verdadera Seducción y hoy te voy a hablar sobre cuatro tipos de hombres que no te convienen como pareja. Primero que todo aclarar que no debemos descartar hombres por motivos banales o absurdos o que no tienen tanta importancia. Como por ejemplo, que un hombre porque le gusta jugar videojuegos o sea familiar o le gusta estar con su madre, se descarte solo porque hayas tenido malas experiencias con hombres así. A ver, tienes que vigilar un poco que la subjetividad no te impida conocer a grandes personas. Para eso tenemos las cuatro características principales que si las descartas, todo lo demás simplemente es adaptable y perfectamente viable. Pero las cuatro características que te daré a continuación nos dice que es difícil que puedas estar con un hombre así, te las vas a pasar mal, las vas a pasar canutas y no te lo recomiendo en absoluto. Si te encuentras con una de estas cuatro personalidades, huye y no mires atrás. El primer prototipo de hombre del que debes huir es mujeriegos. Huye pero es que ni te los mires directamente. Los hombres mujeriegos son una puta tortura. Sobre todo si tú como mujer valoras la fidelidad. Porque un hombre mujeriego siempre es mujeriego, nunca está a gusto. Yo tengo amigos, conocidos y clientes mujeriegos y siempre están igual. Están con una mujer, pueden llegar a estar bien un tiempo con una mujer, yo diría que máximo un año y de repente cuando no se sienten del todo llenos como les pasa siempre o se fijan en otra mujer pues son infieles. Es que son así y muchos se llegan a autoengañar. O sea yo he visto mujeriegos habiendo sido infieles que yo lo sé y tiempo más tarde me lo niegan a mí. Pero a ver cabeza es paquete mugroso. Si yo te he visto, ¿para qué cojones me lo estás negando? Pues sí, como que se autoengañan a sí mismos muchos de ellos. Yo creo que con eso justifican su comportamiento y como que le quitan importancia. Porque un hombre para poder ser mujeriego no tiene que ver con lo que hace está muy mal, sino que lo justifican, lo ignoran, tienen sus trucos psicológicos. La mente humana funciona así. Por eso tantas personas hacen cosas mal y que afectan a otros. Los hombres mujeriegos suelen ir siendo infieles. Si a ti no te importa estar con un hombre que te va a ser infiel durante la vida, que te puede pegar cualquier mierda, gonorrhea, clamidia, sida. Pues bueno, tú misma. Hay miles de hombres que son fieles y normales. Jamás te van a ser infieles o es muy poco probable y pues un mujeriego es lo que tiene. Y también piensa que si tú has conocido un mujeriego, los mujeriegos no cambian. Es complicado que cambien. Necesitan rehabilitación y tú como mujer tienes que tener una determinada psicología y hacer las cosas muy bien para que un hombre mujeriego no te sea infiel. Y es difícil porque como te empanes. Puedes estar diez años bien con un mujeriego habiendo controlado todos los putos días de tu vida bien estas cosas. Pero por dos meses que te pueden relajar, te la pueden volver a pegar y sinceramente para mí no merece la pena. Sobre todo si tú estás conociendo un hombre y ves que es mujeriego, huye. O sea, ni te lo plantees porque va a ser sinónimo de pasarlo mal. Y el amor no es para pasarlo mal a lo tonto. Es para estar bien. La segunda característica es los egocéntricos. Esos que solo piensan en sí mismos, que ves que solo se hablan de sus cosas. Esos tíos son insoportables, no son buenas parejas ni lo pueden ser nunca. Porque unas personas que solo se basan en su bienestar, van a estar bien contigo siempre que ellos estén bien. Y cuando estén mal te van a echar las culpas, si les va mal la vida no les importará pagar contigo. Los hombres que son muy egocéntricos o egoístas no son buenos pretendientes como pareja. Al contrario, suelen ser muy malas parejas. Te voy a dar un ejemplo y es que yo conozco de muy cerca un tío que es egocéntrico, pero la expresión máxima del egocentrismo y encima es mujeriego. ¿Y por qué es mujeriego? Pues porque es egocéntrico, no le importan las demás personas y solo busca el beneficio propio. Así que también te puedes encontrar con que alguien es egocéntrico y mujeriego porque a veces está un poco de ligado. Pero claro, si ese hombre sabe ligar y es egocéntrico y muy egoísta, seguramente será mujeriego. Pero si no sabe ligar, no será mujeriego, pero solo mirará por sí mismo y será una pésima pareja que te lo hará pasar mal y no podrás conectar con él. Solo podrás hacer siempre lo que él quiere, escucharle hablar de sus mierdas y hasta le costará que tú le hables de tus cosas. El tercer prototipo de hombre del que debes huir y no mirar atrás es de los agresivos o violentos. Si un hombre es así y se sabe autocontrolar muy bien, aún le puedes pasar. Pero si no, que además suele ir asociado a un bajo nivel intelectual o cultural, personas que se drogan, canis, yonkis, jertufa en general, ¿no? Pues como te encuentras un hombre que es violento, agresivo, tarde o temprano, si lo es con los demás, es que lo va a ser contigo. Tú no te puedes esperar que un hombre que va de broncas en bares, luego en casa sea un magnífico marido, porque se le va a ir la mano. Sí, puede pasar la etapa de enamoramiento y demás, pero se le va a ir la mano contigo. Y esa agresividad y violencia no solo se traduce en golpes, también se traducen agresiones verbales y en agresión psicológica, que es peor, porque te hace sentir mal, te somete, y es ahí cuando se dan casos de maltrato. Así que un hombre que es violento y agresivo, huye. Sobre todo si ves que es con los demás. No esperes que un hombre sea violento y agresivo con los demás y que contigo sea una bellísima persona, porque no lo es. Como un hombre trata a los demás, es como a ti te va a tratar en un futuro. Así que huye, pero huye de los casos violentos, porque el amor desgraciadamente es como es. Y si tú te enganchas mucho a un hombre, tú puedes pensar, mira, salgo con este, es un poco violento, pero ya se le pasará a unos para tantos. No, no, no pienses eso, porque ahora estás a tiempo de huir. Cuando estés dentro de la relación es cuando es más complicado porque hay mucho apego emocional y cuando puedes vivir situaciones de maltrato innecesarias. Así que si hombre es violento o agresivo, huye, pero es que huye. El cuarto punto que tienes que vigilar y nunca salir con un hipótesis con los adictos. Adictos a las drogas, al alcohol, este tipo de adictos son personas que son autodestructivas y arrastran siempre con ellos a su familia, a su mujer, a su novio o marido, les arrastran hacia un pozo y se pasa muy mal. Es algo innecesario. A ver, las personas que son contaminantes, que no valoran las cosas, siempre van a estar en este mundo, eso es innegable. Pero sinceramente, al menos que contigo no estén. Es un poco egoísta decir eso, pero joder, si nos ponemos así, si vamos a sufrir, venga, vamos a coger toda la chusma, que nos den de hostia, pues no, esto tampoco es así. Una persona adicta es responsable de sus actos, tiene que ser ayudada, pero si tú ya ves que vas a salir con alguien y es un adicto, pues directamente no lo hagas, porque es que lo vas a pasar mal. Huye de los adictos. Si bien es cierto que conozco matrimonios donde hay un adicto y están bien, han pasado un proceso también, no lo han pasado mal, también tiene que depender del nivel de adicción. Si ves que un hombre le da mucho al alcohol cuando sale, bueno, pero si ves que bebe de forma frecuente, hay cuidado porque son personas muy problemáticas. Y te hablo adictos al alcohol y las drogas, como te puedo hablar de adictos a los videojuegos. Alguien que está demasiadas horas y horas en algo y eso le conflictúa en su vida, le impide trabajar o tener relaciones normales, eso es una adicción. Huye de los hombres adictos porque no vas a salir de ahí. Son casos muy complicados y lo van a pasar mal. Yo no digo que esa gente no tenga que ser ayudada y descartada de la sociedad. Claro que tienen que ser ayudados, su familia se tiene que volcar en ellos. Sí, en eso estamos de acuerdo. Pero si tú quieres iniciar una vida nueva, empezarla con un adicto es una muy mala idea. Bien, querida amiga, si descartas estos cuatro prototipos de hombre, no creo que tengas mayores problemas. Luego todo es cuestión de adaptarse, del amor, de ir superándolo, de formar una familia. En eso se basa el amor, de ir superando las cosas. Descartamos estas cuatro cosas que son intolerables y el resto, pues, es cuestión de saber llevar una pareja y saber superar las cosas. Bien, querida amiga o amigo, espero que te haya gustado el vídeo y si quieres aprender a conseguir al hombre de tus sueños, a conseguir un hombre con el que estés bien y a gusto, te recomiendo mi audiocurso de cómo conseguir pareja. Lo encontrarás en verdaderaseduccion.com, apartado audios, allí busca cómo conseguir pareja. Espero que te haya gustado el vídeo y ¡nos vemos!